Hola a todos, voy a explicar una forma de solucionar cuando le damos a cliquear al navegador y no arranca ya sea el Google ROM o el Explorer o la mochila, le damos clic dos veces y vemos que no arranca el navegador lo que podemos hacer es apagar el router, volver a encender, o bien renovar las DNS o bien mirar los enchufes que estén bien conectados y como último recurso podemos resetear el programa de gestión de correos electrónicos o el programa de gestión de los navegadores ¿Cómo se realiza? Pues muy fácil, vamos aquí, ponemos CMD, entramos al programa de comandos de CMD aquí lo que vamos a hacer es darle una instrucción, NETSH NETSH, NETSH vamos a poner WinShock, el programa de Windows para gestionar lo que es el navegador gestión de navegadores, Windows Shock Reset, le damos reset y nos dice que la operación solicitada requiere elevación quiere ejecutarlo a modo de administrador, por ejemplo le damos exit, para salir el programa volvemos a darle a exit, para salir el programa entramos por CMD, CMD otra vez y le damos al botón derecho le damos al botón derecho y nos saldrá ejecutar como administrador ejecutamos como administrador le damos sí a que este programa pueda tocar el sistema operativo entramos ahora en lo que es el sistema operativo, SISTEM32 le vamos a dar la orden NETSH, como anteriormente, que lo estamos acumulando como administradores NETSH y el programa Windows un socket, que es un chute que nos ejecute un reseteado sobre el programa de gestión de navegadores y sobre el correo electrónico, eso es lo que estamos diciendo le damos a quien me lo haga nos dice que no existe el comando WinSocket Reset vale, el comando es WinSock solamente WinSock Reset ¿vale? ahora sí, nos dice que el catálogo WinSock se ha restaurado correctamente debe reinicializar el tipo para que sean efectivos estos dos órdenes que hemos dado le damos a exit-parse del programa y otra vez a exit-parse del programa ahora solo podría hacer una reinicialización del programa y ya se efectuaría el reseteado del programa de gestión de los navegadores y hasta aquí nada más